¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se lo llevaron al bosque y abusaron de él. Lo torturaron. No tienes por qué reconocer este lugar. ¿Qué te pasa? Estuve de noche. Ya viene. ¿Quién? El diablo. Hay algo que quiero enseñarte. ¡Apártese de mí! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Va a venir un hombre muy malo! Está aquí.